Buenos días, bienvenidos a mi canal, Cocinando con Vascones. Bueno, hoy os voy a preparar lo que os prometí ayer. Ese guiso de garbanzos con pollo, que es una maravilla, está buenísimo. Bueno, ¿qué os voy a decir de este guiso? Este guiso hace siglos que yo lo comía en mi casa, y desde niña, y la verdad que merece la pena hacerlo. No lleva mucha grasa, la verdad, porque el pollo ya sabéis que no lleva mucha grasa. Yo he cogido jamoncitos de pollo. Y voy a prepararlo, y quiero que veáis lo bueno que sale esta receta. No lleva chorizo, son unos garbanzos que no llevan chorizo, llevan pollo y mucha verdura. Bueno, pues vamos a ir a la receta, y lo primero que voy a hacer es para que ningún seguidor me diga, lávate las manos, ahí vais a ver que yo me lavo las manos, vamos al lío, venga. Cogemos el jabón, me gusta comprar un jabón de lavar de manos para cocinar de limón, me encanta, me encanta. Lo compro en el Mercadona, es muy bueno. Me lavo bien las manos, y os voy a enseñar lo bueno que quedan estos garbanzos. Con el pollito, y los voy a hacer en la olla que tengo yo eléctrica, en mi olla, en la que la recomendé yo a Pilar que comprase. Porque es una olla muy buena. Bueno, os voy a enseñar una cosa ante todo. Ya visteis el aparato que os enseño yo de hacer los chorizos, pues hoy os voy a enseñar la cafetera. Bueno, hoy me ha hecho mi marido un café ahí, mmm, que rico. Mirad, os la voy a enseñar. Ahora, volvemos la cámara, ¿la veis? ¿Veis la cafetera? Mirad que cafetera más maja. Hace un café, pero espectacular de bueno, espumoso, cremoso, bueno, todo. Bueno, pues volvemos para acá, porque quiero haceros la receta. Mirad, vamos a venir a donde vamos a hacer la receta. Os lo voy a enseñar todo paso a paso. Ahí veis, mirad. Aquí tenemos los garbanzos, los garbanzos, los jamoncitos de pollo, que yo en mi caso he puesto seis. Seis he puesto. Una hojita de laurel y un poquito de caldo concentrado, para que le dé ese toquecito. Pero ahora vamos a pasar aquí a las verduras que le vamos a echar. Mirad, tenemos una zanahoria, una cebolla, un tomate fresco, un pimientito verde, dos dientes de ajo y un trozo de este pedazo de pimiento, porque el resto del pimiento voy a hacer otra receta. Venga, vamos a ir por partes. Entonces, primero, ¡ay, que se nos olvidaba! Voy a coger el aceite, que no puede faltar. Voy a irlo por aquí, porque necesitamos echar una chorretada de aceite para que nuestras verduras se nos pochen, ¿eh? Ahí. Venga. Ahora vamos a ir picando todas las verduras. Bueno, a mí me dijo un seguidor que quiere que yo pique las verduras y él verlo. Bueno, pues nada, vamos a empezar picando la cebolluca, ¿eh? Venga. Bueno, yo ya sabéis que yo lo hago a mi manera. A mi manera. Cada una cocina a la suya. Yo a mi manera, de siempre, ¿eh? De siempre a mi manera. Bueno. A ver. Vamos apartando lo que vayamos picando, así para atrás. Bueno, este plato, este plato si le hacéis, os va a encantar, ¿eh? Venga. Si le hacéis, os va a gustar mucho, porque es que es sencillo, no es muy caro, porque dado como está la vida, no es muy caro, no es muy caro. Y sale bien bueno, ¿eh? Sale bien bueno. Bueno, lo primero que se van a echar en este, en esta recetuca, va a ser la cebolla. La cebolla, porque la cebolla, hay que echar la cebolla, y vais a ver que bueno nos va a salir esta, esta receta, ¿eh? A mi me gusta mucho hacer recetas de las abuelas, de toda la vida, pues de lo que nos hacían en casa. Yo lo que he aprendido de mi gente, es lo que os enseño a vosotros. Es lo que os enseño a vosotros. Y me gusta que la gente, pues sepa, pues, recetucas de toda la vida, de padres, de abuelos, ¿eh? Esas recetas que siempre tienen que estar en nuestras casas, en nuestras mesas. Siempre. Siempre, siempre. Y a mi, además, es que me gusta la comida de, de cuchara. Yo los garbanzos no los puedo comer, porque soy alérgica a ellos. Pero, pero hay muchas cosas que se pueden hacer de cuchara, muchos platos interesantes. Y diréis que soy una pesada, pero, yo creo que debéis de acostumbrar a los niños a comer mucha verdura. Con esto no quiere decir que se hagan veganos, porque la carne, el pescado, todo eso es muy necesario en las dietas. Vamos a echar la cebolla, que ya la hemos picado, la vamos a echar aquí. Venga. Ahí. Toda entera, que lo queréis hacer en un pucheluco, pues en un pucheluco, lo que pasa que te hagas más. Vamos a ponerlo en legumbres, alta presión. Y lo vamos a poner 45 minutos, que luego es menos, pero lo voy a poner así. Luego ya la cago y ya está, pero bueno. Vamos a coger el pimiento. Y le vamos a quitar que no haya ninguna semilla. ¿Por qué? Porque no es agradable encontrarse semillas. Vamos a lavar el pimentito. No es agradable encontrarse semillas en la comida. Semillas de pimiento o de cualquier tipo de semilla. Es importante lavar bien el pimiento para que no haya ninguna semilla. Tengo que llevar a afilar a estos cuchillos a Santander, a la plaza, que hay un sitio allí que los afilan. Venga. Echamos también esto. Ahí. Le vamos a echar pimentón también. Te lo tenía aquí y no os lo he enseñado. Pimentón de la Vera. De la Vera. Que se lo compro yo a Vicente y a Camino. Ven. Partimos, ojo, que es verdad, la cebolla. Madre del amor hermoso. Echamos ahí zanahoria. La verdura la podéis cortar al gusto que queráis. Más pequeño, más grande, como os apetezca. Como os apetezca. Venga. Hoy tengo muy mal la mano, ¿eh? Desde que, desde que me la operaron. Pero como digo yo, la vida sigue. Bueno, vamos a echarle las zanahorias. Toda la zanahoria. Esta, esta olla, me alegro mucho tenerla porque es muy maja, ¿eh? Es muy maja. Y han bajado mucho, ¿eh? Porque cuando yo, la primera que yo me compré, me costó 100 euros. Pero ahora ya, esta es la tercera que tengo. La primera que me jeringó por un, por un fallo mío. La puse encima de la vitrocerámica, en la otra casa, y la adentro aquí. Pero, la verdad, que estoy encantada. Y tengo la otra, ¿eh? Tengo una roja, que ya la habéis visto en el canal. Pero la tengo en el baraje, guardada en una balda, porque no... No tengo esta que me gusta mucho. Me compré por capricho la roja. Hay color rojo tal y cual. Me recordó a una batidora que tuvo mi madre cuando yo era niña. Era roja y blanca. Y por eso me la compré. Caprichos que se hacen. Pero este es el mejor material, es más duro. La otra la tengo un poco abollada. Yo no sé qué me ha pasado, la verdad. Venga. Este con piel y todo, ¿eh? Con piel y todo. Lo echamos también aquí, así. Ya veréis qué bueno va a salir este... Este puchero, ¿eh? Sé que hoy va a ser un poco más largo el vídeo, porque cuando tienes que andar cortando las verduras, pues se tarda más. Pero como me han pedido que quieren que corte las verduras, pues nada. Pues nada. Ahí tenemos cortando las verduras para hacer este patuco. Voy a lavar la tabla porque se llenó de pepitas de... De pimiento rojo y no me gustan. Y ya a la vez... Os le hago también... El pimiento con lojo. Venga. El cuchillo también se llena de pepitas y no es agradable encontrar luego semillas... De ello, quitamos esto. Es muy importante quitar esto, ¿eh? A mí no me gusta... Encontrar todo esto. Y de esto solo vamos a echar este trozo. Quitamos también esto. A mí me gusta tener el pimiento bastante limpio, porque no es agradable. Esto suele amargar, además. Estas tiras blancas que lleva el pimiento es lo que dan la amargura del pimiento a las comidas. Y nos va a quedar un plato muy bueno. Si alguno de mis seguidores hace platos, él me gustaría, si tiene Facebook, que lo suba a Facebook y que diga que son del canal Cocinando con Vascones, porque ahí la gente ya va a ver mil recepucas y les va a gustar, pero muchísimo. A mí me encanta cocinar de siempre, desde niña, me ha gustado siempre, siempre cocinar. Venga, vamos a echar el otro cachuco de... del pimiento. Y para la olla. El que lo quiera hacer en cazuela, ya sabéis que más tiempo. Yo he puesto 45 minutos, que no son 45, pero lo pongo para... no estar pendiente de subirla, bajarla, la dejo ahí. Cuando yo vea conveniente, que ya os diré el tiempo que nos va a llevar, lo... lo quitamos. Vamos a retirar todo esto. Y lo vamos a dejar todo bien, bien limpio, ¿eh? Venga. Así. Lo limpiamos en un boleo. Con estas ollas, lo que tiene es que se limpia todo en un boleo. Retiramos este pimiento, que ya no lo necesitamos. Y acercamos esto. Venga. Vamos a mover estas verduras. Y en estas verduras vamos a echar los... la pastilla y un cachito de caldo, de caldo concentrado. Echamos también el laurel. Y vamos a echar los garbanzos. Venga. Lo primero, los garbanzos. Todos los garbanzos. Y voy a limpiar la llave de la luz, que la he manchado al tocar con la mano. Ahí, echamos los garbanzos. Nos queda echar el pollo, ¿eh? Vamos a echar los garbanzos. Que se vaya pochando todo con ella. Vamos a echarle caldo. Ahí, el pimentón primero. Primero, el pimentón. Temos una cucharita de estas pequeñitas de café. Y echamos una bien colmada de pimentón. El pimentón es muy rico. No utilicéis páprica. Pimentón. Pimentón. Y vamos a echarle unas hebras de azafrán. Que le da un toque espectacular. A ver si lo puedo abrir. Que cuando... Que cuando tengo que abrirla, no puedo. Y cuando no tengo que abrirlo, se abre solo. Así, como cuatro, cinco, seis, por ahí. Unas pocas. Que le da un toque muy bueno. Ahí. Y lo movemos. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En estos garbanzos. Pues echar el agua. Venga, vamos a echarles el agua. Así. No todo. Ahora os enseño cómo va esto. Así. Esto es un plato, pero... Pero genial. Vamos a echarle un poco más. Así. Bueno, en realidad hemos echado un litro de agua. Y del garbanzo, pues no sé cuánto serían. Doscientos o por ahí. Mirad. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejarlo cinco minutos así. Y luego vamos a echarle los jamoncitos de pollo. Vamos a por ello. Vamos a coger la tapa. Y tapado, pero no sin tapado del todo. O sea, sin cerrarla. Tapada solo. Voy a limpiar la... La llave de la luz que la manché. Y esto no puede estar así. Porque una vez que lo manchas, lo tienes que limpiar. Venga. Ya está. Es que soy un desastre. La verdad. Bueno, pues esperamos cinco minutines con los garbanzos así. O sea, tapado, pero sin cerrar. Porque cerrada sería así. Cerrada sería así. Y no queremos que esté cerrada. Así, posada solo. Y mientras vamos a echarle sal a estos jamoncitos de pollo. Este plato os aseguro que os va a gustar si lo hacéis, ¿eh? Venga. Bueno, y con esta olla, lo bueno que tenéis es que os podéis poner en cualquier lado de la... De la cocina. Yo me he puesto en la barra de la cocina. Así. Porque no suelta vapor, no suelta nada. Es muy bueno. Así. Ya está. A ver. Vamos a echarle un poquitín de pimienta. Que la tengo aquí a mano. Un poquitín de pimienta al pollo. Ahora lo mezclamos bien. Para echárselo. Mira que buena nos va a salir este plato, ¿eh? Me dice una amiga que ya lo hace igual, pero que le echa curry. Pero es que cuando nosotros éramos pequeños no se usaba el curry. Yo lo tengo ahí, ¿eh? Lo podía echar, pero no. Porque yo hago la receta tal cual hacían en mi casa, ¿eh? Venga. Ah. Que no se nos ha olvidado. Vamos a echarle que lo tengo aquí y no se nos ha olvidado. A ver dónde lo tengo, porque lo tenía aquí. No sé qué ha pasado con ello. Lo he debido de tirar cuando he recogido lo del pimiento y eso. Voy a coger más. Espera, el ajo. Bueno, he cogido otros dos ajos porque debieron de ir a la basura. Vamos a coger los dos ajos. Los vamos a pelar. Y se lo vamos a picar por el pollo. ¿Por qué lo picamos? Pues para que los niños no encuentren un ajo entero. Pero es la única manera de que coman verduras. De que coman verduras. Cogemos la tabla, que la voy a dejar hoy aquí, y lo vamos a picar. Que bueno, que si lo encuentran, que se lo coman. Tienen que comerlo. Tienen que comerlo. A ver si llevo estos cuchillos a afilar. Como tengo la mano fastidiada, lo tengo que coger desde más abajo, en vez de cogerlo desde aquí, que es lo lógico. Pero teniendo más la mano, que me la operé, pero yo creo que no. El médico muy majo, un médico gallego, pero creo que conmigo no lo ha hecho bien. Es muy majo, ¿eh? Muy majo, muy majo. Un señor muy majo. Vamos a picar bien el ajo. Y se lo agregamos al pollo. Y me decía una persona, ¿no le echas chorizuco? No, estos garbanzos no llevan chorizuco. Llevan nada más que el pollo. Son más sanos que si le echamos el chorizo. Estos son unos garbanzos espectaculares. Venga, de categoría. Vamos a limpiar esto, ahora sí. Y ya tendríamos nuestra cocina prácticamente recogida. Con esta máquina poco se mancha. Venga, nada más que como podéis ver, he utilizado la tabla, un cuchillo y la bandeja esta donde he puesto el pollo y la olla. Bueno, si lo tenemos que hacer en otra chisma, pues igual hay que utilizar más cosas. Bueno, pues ahora esperamos 5 minutines. Y le vamos a agregar enseguida el pollo para cerrarla. Venga, vamos a esperar a ello. Y nada, que esta receta, si la queréis hacer... Ay, qué mal se me ve hoy, ¿no? Estoy un poco, no sé. Que si queréis hacer esta receta, que la hagáis, que me hagáis el comentario. Pues he hecho la receta, me ha gustado muchísimo. Estaba de escándalo. Y bueno, y deciros que si no os habéis suscrito al canal, lo que yo siempre os digo, que es gratis, que no os van a cobrar nada, que de verdad, que es gratuito total. Y lo podéis hacer muy bien. Bueno, mirad, ya empieza a salir el vapor. Vamos a echar el pollo para que se nos haga todo el guiso. Porque a las 12 y media tiene que comer a mi marido para irse a trabajar. Y esto tiene que estar hecho. Y se nos hará. Se nos va a hacer. Vamos a echar toda la pimienta aquí, que no quede nada. Y lo vamos a echar ahí. Venga. Ya veréis que rápidamente se nos hacen estos garbanzos con las verduras. Y con el pollo. Esto va a quedar de escándalo. Venga, vamos a tapar la olla. Quiero que veáis todo, ¿eh? Ah, bueno, no os he enseñado. Vamos a acercar la cámara. Para que veáis cómo está dentro todo. ¿Eh? Creo que lo veis bien. Voy a acercar la cámara. Esto, la olla. Mirad, ya tenemos ahí el pollo con todo. Y ahora vamos a cerrarlo. Venga, lo cerramos. Ahora hay que tener cuidado, porque como ha cogido presión, lo tenía que haber cerrado primero. Esperad, a ver ahora qué. Ahí. Venga, vamos a esperar. Vamos a esperar a que esto se nos haga. Y mirad qué bien nos va a quedar. Este es la tuco. Que es de la válvula para allá, ¿sí? Ahí. Y vamos a esperar para que tengamos hecho este cocido. Vamos a ver qué tal salen estos garbanzos. Que se los he comprado a Camino y a Vicente en la Cepeda. Si algún día vais por Santander, buscad tienda La Cepeda. Que tiene unos productos de León buenísimos. Es una persona muy maja, tanto ella como su marido. Y yo les compro, siempre que voy a Santander, les compro a ellos la legumbre. Lo que pasa es que he dado a venir porque en mi casa se come legumbre, pero no tanta como en otras casas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando he ido, pues ya le he cogido, pues un kilo, un kilo, un kilo, un kilo, a ver lo que me dura. Y luego iré, pues a comprarle, a comprarle más. Pues nada, aquí nos quedamos esperando a que esta receptuca se nos haga. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a ver si ya se han hecho. En total hemos tenido 25 minutos, porque me gusta que quede bien hecho. Vamos a abrir la olla, que ya ha enfriado la olla, o sea, lo que es la presión. Bueno, sí, esto ya lo tenemos. Os lo voy a emplatar para que lo veáis. Venga. Vais a ver qué bueno nos va a salir este, nos ha quedado este platuco. Esta ración que voy a poner es para una persona, ¿eh? Y es la única manera de comer bastante, vamos a quitar la hojita de laurel, bastante verdurita y sano. Venga, así. Esto es para una persona. Yo se lo pongo aquí porque no le gusta que tenga caldo. Y entonces se los pongo aquí. Mirad qué platos se van a meter aquí, ¿eh? Esto está, vamos, espectacular, ¿eh? Así. Bueno, yo no sé en otras comunidades, pero aquí en Cantabria, yo creo que es por el tema del frío, ¿eh? Se come, se come mucho. Así. Bueno, vamos a echarle otro jamoncito más. Ahí. Vamos a quitar esto porque os lo voy a enseñar cómo nos ha quedado, ¿eh? Mirad qué plato, mirad qué plato, ¿eh? Esto lo vamos a echar a lavar. Bueno, ahí tenéis ese plato, ese plato tan bueno que por cierto lo voy a probar porque quiero... Yo no debo de comer garbanzos porque me caen mal, pero quiero probarlo para todos mis seguidores. Venga. Mirad. Soplamos un poco, aunque es de mala educación, dicen, pero bueno. Sin comentarios, sin comentarios, está buenísimo. Pues nada, aquí tenéis este cocido de garbanzos con verduras y pollo, que está espectacular. Que le hagáis, que de verdad vais a triunfar un plato así de diario, pero bueno. Y nada, pues con este vídeo me voy a despedir. Quiero dar las gracias a todos por estar suscritos a mi canal, por ver mis vídeos y por comentarme, por darme con el dedito para arriba, que para mí, vamos, ya os lo he dicho siempre, que cada vez que me comentáis, que os suscribís, contra más gente se suscriba mejor. A ver si algún día llego a tener mi plaquita, que es lo que yo sueño con tener mi plaquita y a todos mis seguidores, que los quiero un montón y que gracias por estar ahí. Pues nada, me despido con este vídeo y hasta la próxima. Chao.